Belén, ¿el negro te ha agredido física o psicológicamente? Nunca, jamás. Son rumores que no sé de dónde salen, son totalmente falsos. Yo no sé si porque lo ven al negro moreno, rudo, pero nunca me ha agredido para nada. En realidad estamos bien, estamos contentos, no pescamos cosas falsas. Y la verdad que me impactó mucho cuando supe que había rumores de golpes y eso, porque, bueno, mira cómo estoy, con un vestido corto, con escote, con todo, y tú ves que estoy espectacular. A nosotros nos inventan rumores todos los meses. Este no es el primero ni va a ser el último. Yo les quiero decir también que la Belén, que una persona conocía, y yo también, y aparte que estamos, que soy el hermano de mi hermano Sebastián, siempre nos van a estar inventando rumores sin ningún fundamento. Porque una cosa es que tengáis tú una fuente que te dice algo, y otro es tener una prueba. ¿Pero a qué crees que se deben estos rumores, negro? Porque, como te explico, nada más. Somos gente conocida, la Belén es la cuñada del presidente, yo soy el hermano, y tratan de sacar provecho con fuentes que son totalmente falsas, y con cuentos que no tienen ningún fundamento. Los paneles de farándula dicen que esta no es la primera vez, si es que fuera verdad, que tú habrías golpeado a Belén. ¿Qué te parece? Sin comentario. No, mira, la verdad que me llega la risa de la imaginación que puede llegar a tener gente para inventar tantas cosas. Con el Nero llevamos 10 años, nunca hemos tenido problemas mayores, hemos tenido peleas normales de cualquier matrimonio, pero ya llegar a violencia intrafamiliar o psicológica, nunca hemos llegado. Es que, ¿sabes? A mí todos estos días me han llamado muchísima, muchísima, muchísima gente, y la verdad, como es un rumor tan falso todo lo que pasó, yo dije, ¿para qué voy a hablar y desgastarme por un rumor falso? Por eso no he contestado el teléfono. Belén, se dice que este problema comenzó porque tú habrías tenido un afero, un romance, lo que sea, con Jorge Valdivia. La pregunta en el caso sería, ¿tú conoces a Jorge Valdivia? No. ¿Quién no lo conoces? O sea, yo no lo conoce. Pero personalmente lo vi como hace 5 o 6 años atrás, en una fiesta de una celebración de Colo-Colo, que fuimos con el Nero, estaba Sebastián, estaba el Vichy Bordi en ese momento, y esa fue la única vez... A mí me ha tocado verlo, a mí me ha tocado verlo. Yo esa vez, la única vez que lo vi, no sé, al Nero se lo veo más veces. Y aparte que al Mago le tengo mucho cariño, lo admiro mucho como futbolista, y cuento que le están haciendo un daño a él también. O sea, lo de la cartera Luis Butón que te habría enviado Jorge es mentira, lo niego. Totalmente falso. Mira, yo tengo muchas carteras Luis Butón, que me las he comprado yo. Yo le he regalado, yo le he regalado 3. Todo el prejuicio que nos han hecho esta semana. ¿Quién me... ¿Quién me arregla esto? El prejuicio a la gente, una vez que lo escucha, ya la gente cree que es verdad. Entonces, el daño que nos han hecho, no tiene arreglo. La injusticia que nos han hecho, no tiene arreglo. Encuentro que... Mira, prefiero que hagan de mi señora. Belén. Belén. Se dice que Daniela Aranguiz te llamó para encararte por tu supuesto romance con su esposa. A mí no me ha llamado nunca Daniela. Yo la vi esa fiesta que te dije hace 6 años atrás, de Colo Colo, y nunca he recibido un llamado de ella. Yo no sé si eso quien lo inventó, o si fue propio de todo esto que ha salido y que dicen de las fuentes cercanas y eso, pero nunca tienen una prueba real que diga si ella la llamó o no. Negro, ¿tú llamaste a Daniela para aclarar esta situación, para que hablaran en privado ustedes y conversaran? Pero por favor. Yo llamo solamente a mi mujer. Y quiero aclarar, no he recibido ninguna cartera de Jorge Valdivia. No he recibido llamado, ni de él, ni de la señora. No tuve y no tendré y no me interesa Jorge Valdivia. Estoy feliz enamorada de mi marido. Y eso sería todo. Besos y abrazos para todos ustedes y ojalá esto se aclare y puede dejar esto como solamente un cahuil, un rumor que no dé ningún fundamento. Y nada más, no tengo nada más que decir. Y nada más, no tengo nada más que decir.